Hola, te ofrezco en este vídeo toda una colección de ejercicios de movilización para la articulación del hombro y la escápula. Estos ejercicios de movilización van a ser muy útiles para los problemas de pérdida de movilidad del hombro, procesos tendinosos y periarticulares, especialmente cuando hay mucho dolor, rigidez y pérdida de movilidad. También en la rehabilitación tras cirugías de hombro, que son bastante frecuentes, en la rehabilitación del hombro congelado y en el mantenimiento en general de la movilidad del hombro, por ejemplo, en una persona mayor que usa poco sus extremidades y queremos que mantenga una buena movilidad, que no pierda la capacidad de levantar la mano, por ejemplo, hacia arriba. Vamos a ver estos ejercicios que tenéis en esta lista y yo voy a ir haciéndolos uno a uno con Iranchu. Vamos a comenzar con un ejercicio con poleas. Para esto necesitaríamos tener en nuestra casa una polea colocada en el techo o una argolla de estas con un círculo donde pasar una cuerda que pueda resbalar. Como yo no tengo eso instalado aquí, vamos a hacerlo con esta cincha que simula, para que entendáis un poco cómo funciona la historia. Yo voy a elevar un poquito y esta polea lo que nos va a proporcionar es que cuando bajemos una mano, la otra sube, de forma que de forma pasiva tú puedes movilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una limitación en el brazo derecho. Ella con el brazo izquierdo está pasivamente levantando el izquierdo. Baja y puede volver a tirar. Podemos pensar que una persona puede quedarse ahí, que no llega más. Y ahí vas a poder trabajar suavemente con esa limitación de la movilidad. Muy bien. Además, también con polea podemos trabajar los movimientos hacia atrás. Colocando la mano de esa forma, tenemos la polea arriba y con el movimiento de la mano de delante, movilizamos la de atrás. Ella tiene una buena movilidad, pero hay muchas personas que no pasan de aquí. Y pues suavemente puedes hacer movimientos aquí. Tiras y poco a poco vas ganando, vas aumentando la movilidad. Siempre con cuidado de no hacerte daño en el hombro. Siempre con sentido común y sobre todo que no quede dolorido después. ¿De acuerdo? Este es el ejercicio de movilización con poleas. Podemos hacer un ejercicio pendular, para el cual apoyamos una mano en la mesa, la que no queremos trabajar, y la otra. Esto es muy adecuado para problemas posquirúrgicos, hombros congelados, donde hay muy poca movilidad y mucha rigidez articular. Sencillamente la mano pendulea hacia delante y hacia atrás, hacia afuera y hacia adentro. Ella tiene que dejarla prácticamente muerta y solo añadirle un poco de fuerza para aumentar el movimiento. Añádele fuerza ahí. Eso es. Ella está justo añadiendo una gotita de fuerza. El resto tiene que quedar muerto, lo cual va a ayudar además a adecuantar la articulación del hombro y los circulares, siempre jugando al límite de la movilidad. Una persona que ya tiene más movilidad podrá hacer movimientos más largos. ¿Sí? Pero en los procesos muy dolorosos, con mucha restricción, podemos quedarnos sencillamente en este rango de movimiento. Muy bien. Pasamos a lo que se denomina el ejercicio de las escaleras. Vamos a pasar a aquella pared. ¿Sí? Es sencillamente aprovechar un apoyo en una pared para aumentar la movilidad hacia arriba del brazo haciendo unos pequeños movimientos con los dedos, como escalando. ¿Sí? Como si estuviéramos caminando por la pared. ¿De acuerdo? ¿Veis? Así ella, de forma muy controlada y haciéndose poco daño en el hombro, puede ir aumentando el rango de movimiento. Muy bien. Pasamos al siguiente, que es un ejercicio apoyada en la mesa y flexionando el tronco, usando la flexión de tronco para aumentar la movilidad del hombro. Sí, vamos a suponer que queremos movilizar el brazo derecho, que tenemos una limitación, y ella, con su movimiento de tronco de forma pasiva, puede ir forzando el movimiento del brazo. ¿Sí? Es otro ejercicio, otra variación. Uno puede usar este, puede usar el que acabamos de hacer, que son similares, pero son diferentes formas de movilizar el hombro. Tenemos ahora la movilización con toalla, que nos va a aportar, por ejemplo, si no hemos instalado la polea o no la podemos instalar, nos va a aportar la posibilidad de movilizar como hacíamos antes hacia atrás. ¿Sí? Pero en este caso con una toalla. La polea la hace nuestro propio hombro. Ella, con la mano de delante, tira de la toalla y eso hace... ¿Veis? Claro, estamos en lo de antes. Ella tiene buena movilidad. Puede quedarse aquí y sencillamente ella forzada aquí el movimiento. Siempre va a ser voy hacia el límite, doy un respiro a la articulación y vuelvo a explorar el límite. Doy un respiro a la articulación. ¿Sí? No se trata de estar ahí siempre más, siempre más. ¿Vale? Sino darle el respiro y volver a forzar. ¿De acuerdo? Y terminamos con unos ejercicios de estabilización de hombro. Vamos a hacerlos en todas las direcciones. Podemos buscar cualquier lugar donde apoyarnos, donde fijar la mano. El codo siempre estirado y ella tiene que empujar ahora hacia adentro. En este caso esto sería el marco de una puerta, un mueble. Empuja hacia adentro y afloja. Y empuja. Uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. Descansos. Uno, dos, tres y afloja. Puede hacerse hacia afuera. Uno, dos, tres y afloja. Hacia allí. Uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. Hacia arriba. Uno, dos, tres y afloja. Uno, dos, tres y afloja. ¿Sí? Y hacia abajo. Uno, dos, tres y afloja. ¿Vale? Esto puedes hacerlo todas las repeticiones que quieras, sin saturar, sin cansar demasiado el hombro. Y luego tienes ejercicios de empuje, donde participa desde el hombro. No es tanto con el tronco, sino es el propio hombro. ¿Sí? ¿Veis? La antepulsión y retropulsión del hombro. ¿Vale? Empuja. ¿Sí? Empuja. Vale. Y ejercicios opuestos de tracción. Ella tira hacia atrás. ¿Sí? Eso es. Pero es con la antepulsión y retropulsión del hombro. ¿Vale? Y con estos ejercicios de estabilización terminamos este vídeo. Espero que te haya gustado. Espero que lo practiques. Y si no es para ti, que enseñes a tus personas mayores cómo pueden realizar estos ejercicios, porque son verdaderamente útiles especialmente para las personas mayores que quieren mantener una movilidad o que incluso la han perdido y quieren recuperarla. De cualquier forma, te emplazo y te invito a que busques y encuentres otro montón de automasajes, ejercicios, estiramientos y consejos aquí, en ese tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!